Parte de nuestra historia como civilización es aquella persistencia por intentar anticiparse al futuro, por lo que es completamente normal que muchas culturas se haya recurrido a toda clase de medios para intentar predecir qué pasará en aquel lejano futuro. Esta persistente fascinación por el mañana no es ajena a nosotros, y ya conocimos varios ejemplos modernos de cómo se ha imaginado el futuro a través de utopías o distopías, futuros sorprendentes que incluso están fuertemente influenciados por periodos históricos, como es el caso del steampunk. En este video conoceremos uno de los más fascinantes futuros planteados por la ciencia ficción. Sin más, pónganse cómodos y prepárense porque es tiempo de conocer el futuro según el cyberpunk. Empecemos. El cyberpunk se define como un subgénero de ciencia ficción que se desarrolla en un futuro distópico y futurista. En estas visiones se exploran sociedades que han sido marcadas por un deterioro y una desigualdad generalizada, donde la tecnología y la información han permeado todos los aspectos de la vida humana. La distopía justamente se refiere a un escenario ficticio caracterizado por una sociedad opresiva, deshumanizada y amenazante, donde los individuos enfrentan restricciones y condiciones adversas. En estas versiones del futuro podemos encontrarnos con una combinación de sociedades decadentes y de alta tecnología. En este contexto se exploran logros tecnológicos científicos como la inteligencia artificial y la cibernética, que se contrastan con un colapso social. Gran parte del cyberpunk tiene sus orígenes en el movimiento de ciencia ficción New Wave de las décadas de 1960 y 1970. Durante este periodo escritores como Philip K. Dick, Michael Morcock, Roger Selassny, John Brunner, J.G. Ballard, Philip José Farmer y Harlan Ellison examinaron el impacto de la cultura de las drogas, la tecnología y la revolución sexual, a la vez que evitaban las tendencias utópicas presentes en la ciencia ficción. En su caso Ballard desafió la idea de que las historias debían seguir los patrones populares que se remontan a la antigua Grecia, y la creencia de que estos serían igualmente atractivos para los lectores modernos. Tal como lo planteó Joseph Campbell en su libro The Hero with a Thousand Faces. En cambio Ballard deseaba crear un nuevo mito para el lector actual, con un estilo que incluyera más ideas psicoliterarias, más conceptos metabiológicos y metaquímicos, sistemas de tiempos privados, psicologías sintéticas y espaciotiempos, y mundos sombríos que uno podría ver en las pinturas de los esquizofrénicos. Todo esto tendría un impacto significativo en una nueva generación de escritores, intentando así construir sobre esto. De modo que los escritores de la New Wave serían vistos por la siguiente generación, como los que le aportaron más realismo a la ciencia ficción. La novela Nova de Samuel R. Delany, publicada en 1968, se reconoce como uno de los principales antecesores del movimiento cyberpunk. En ella se anticipa por ejemplo el elemento fundamental de este género, en el que los seres humanos interactúan con computadoras mediante implantes. De ahí en más, muchos escritores encontraron en este fascinante universo, una fuente de inspiración para increíbles historias que hasta hoy no dejan de sorprender. El término cyberpunk surgió originalmente como el título de un cuento escrito por Bruce Betke en 1980, el cual fue publicado en Amazing Stories en 1983. Posteriormente, el editor Garner Dozois retomó este término en sus editoriales de la revista de ciencia ficción de Isaac Asimov, ayudando a popularizarlo. Alrededor de esa misma época, en 1984, se lanzó la novela Neuromante de William Gibson, la cual presenta una visión de un futuro dominado por lo que se convirtió en un arquetipo de realidad virtual, en el género cyberpunk. En este libro se nos presenta un futuro dominado por microprocesadores, donde la información se ha convertido en el recurso principal, y donde existen personas como Henry Dorothecase, que se dedica a robar información, sorteando defensas electrónicas que se presentan como bloques tangibles y luminosos, similares a rascacielos geométricos. Esta obra, así como las anteriores mencionadas, se convirtieron en un referente para muchas otras, que vendrían como un sueño, o una pesadilla delirante que parecía hipnotizar a una sociedad que esperaba impaciente aquel futuro que planteaban las predicciones sobre el siglo XXI. Como sea, el legado del cyberpunk ha perdurado a lo largo del tiempo. Los elementos, tanto del entorno como de la narrativa, se han vuelto comunes en la ciencia ficción en general, y muchos subgéneros ahora incorporan el sufijo punk en sus nombres. Esto se ve claramente en el steampunk, pero también en una amplia variedad de derivados. Bajo las diferentes visiones del cyberpunk, podemos notar que estas ponen énfasis en una sociedad futurista, en la que los gobiernos y las corporaciones han adquirido un poder y control desmesurado sobre las personas, a menudo a costa de su libertad y privacidad. De esta manera, en muchos de estos futuros imaginarios, la falta de privacidad y una omnipresencia de la vigilancia, hace que los ciudadanos sean constantemente monitoreados y controlados por sistemas tecnológicos invasivos. Además que las corporaciones poderosas ejercen un dominio total sobre la sociedad, amplificando aún más esa creciente brecha entre ricos y pobres, y de paso convirtiendo a los individuos en meros engranajes de una maquinaria capitalista despiadada. En definitiva, el entorno del cyberpunk suele estar sumido en un ambiente oscuro y decadente, con una arquitectura urbana futurista pero deteriorada, y una mezcla de culturas y tecnologías que coexisten en un caos aparente. La tecnología avanzada como la realidad virtual, los implantes cibernéticos y la inteligencia artificial se utilizan tanto como una herramienta de control como de liberación, añadiendo esa particular ambigüedad que sin problemas plantea un sinfín de dilemas éticos y morales. A menudo los escritores de este género suelen usar elementos de la ficción criminal, en especial de la ficción policiaca y el film noir, además de una prosa postmodernista para describir ese lado clandestino de una sociedad sumergida en la tecnología electrónica. Otras historias, sin embargo, nos llevan al ciberespacio, retratando sociedades que parecen no distinguir o encontrar casi ninguna diferencia entre lo real y lo virtual. Computadoras, corrupción y redes informáticas parecen ser el ingrediente por excelencia de estas historias, donde las corporaciones multinacionales sustituyen sin el mayor reparo a los gobiernos. Por otro lado, la influencia de Japón en el género es recurrente en varias historias de los 80's que utilizan paisajes artificiales urbanos para aportar una atmósfera perfecta en estas visiones. Por ejemplo, los fondos urbanos de muchas obras tales como Blade Runner, Shadowrun y Ghost in the Shell, siempre haciendo énfasis en la hiperurbanización que se muestra desorganizada y al borde del colapso. A menudo los personajes principales del cyberpunk suelen ser marginados, criminales, inadaptados y descontentos debido a la naturaleza moralmente ambigua de los mundos en los que viven, por lo cual los protagonistas suelen ser antihéroes. Estos personajes que deambulan entre paisajes urbanos sombríos e iluminados por luces de neón, suelen involucrarse en aventuras trepidantes, donde la tecnología ya no es más un obstáculo para poder alcanzar el máximo potencial humano, aunque esto incluya también todos los espectros, por lo que los dilemas morales encuentran un hábitat perfecto para florecer en un ambiente donde los extremos del ser humano solo se ven opacados por las máquinas y la tecnología. Algunos ejemplos de cyberpunk en el cine son por ejemplo Blade Runner 2049, Matrix y Akira de 1988, mientras que en el mundo de los videojuegos tenemos a Cyberpunk 2077, Deus Ex, System Shock 2, Shadowrun Returns y entre otros. Por otro lado los cómics The Long Tomorrow de Dan O'Vannon, Transmetropolitans de Warren Ellis o The Surrogates de Robert Benedetti son algunos ejemplos en este apartado. Mientras que en la televisión series como Black Mirror, Altered Carbon, Westworld o Human exploran también los diferentes aspectos del cyberpunk. Más que un género de ficción, el cyberpunk es un reflejo de nuestros temores y esperanzas en relación con la tecnología y su impacto en la sociedad, a través de sus paisajes urbanos, oscuros y desmoronados, sus protagonistas marginados y sus dilemas éticos. Esta nos invita a explorar los límites de la tecnología y explorar las implicaciones de un futuro dominado por ella. En el mundo actual, donde la tecnología está cada vez más entrelazada con nuestras vidas, el cyberpunk nos recuerda que el progreso tecnológico no es necesariamente sinónimo de avance social. Es así que nos enfrenta a las posibles consecuencias negativas de un mundo, donde las corporaciones gigantes tienen un poder desmedido, donde nuestra privacidad y libertad pueden verse amenazadas y donde las divisiones sociales se profundizan. Sin embargo, el cyberpunk también nos despierta y nos hace conscientes de la importancia de mantener un equilibrio entre la tecnología y la humanidad. Nos reta a considerar cómo podemos aprovechar el potencial de la tecnología para mejorar nuestras vidas, sin perder de vista los valores humanos fundamentales como la empatía, la justicia y la conexión interpersonal. Por otro lado, aunque el futuro planteado por esta sea a menudo pesimista, es imposible no maravillarnos por su estética y sus posibilidades. Siendo este un enorme universo en el que muchos artistas han encontrado un escenario magnífico para sus obras. Queda en nosotros pensar en cuál es el futuro que queremos para las futuras generaciones. Cuéntame qué es lo que más te impresionó o te fascinó del cyberpunk y dime si te gustaría vivir en este futuro. De paso, cuéntame si te gustaría que explore otros futuros alternos planteados por la ciencia ficción. Estaré leyendo sus comentarios. Recuerda que si este video fue de tu agrado, dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea. Sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más. Todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un video mío, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Te aseguro que no te arrepentirás. Sin más, gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!